...en silencio en celular a todos los servidores públicos, conservadores e invitados. Buenos días, el Centro de Secretaría de Comunicaciones y Transportes les da la bienvenida a la Junta Pública, a la Junta Relativa a la Apertura de Proposiciones de la Invitación a 43 personas, número I.O. 209.979 S.C.S.I.T. de 2019, relativa a la elaboración del proyecto ejecutivo para la solución de fallas mediante la construcción del muro de contención en el campo de resta del Estado en el camino de Sochaculmo, Coaximaloya, elaboración del proyecto ejecutivo, estudio de costo de beneficio, manifestación de impacto ambiental, modalidad regional y estudio técnico-justificativo para el cambio de uso del suelo para la organización y gestión del camino rural, Guaguaxtla, Pauta, elaboración del proyecto ejecutivo, costo de beneficio, manifestación de impacto ambiental, modalidad regional y estudio técnico-justificativo para el cambio de uso del suelo para la modernización y gestión del camino rural, Nanacatlán, Tuxla, I.O. 209.979 S.C.S.I.T. y elaboración del proyecto ejecutivo, estudio de costo de beneficio, manifestación de impacto ambiental, modalidad regional para la modernización y gestión del camino rural, a Texcac, a Txta, a Txta, a Broya, en los municipios de Sochaculco, Municipal de Central, Sochiclán, Sochiclán, Sochiclán de Vicente, Suárez, I.O. 209.979 S.C.P. y Subtejo en el Estado de Cuervo. Previamente se les pidió a cada uno de ustedes que se registraran en la lista de asistencia que se levantó para el presidente A. Presentación de los servidores públicos. Preside el doctor, el director general del Centro S.C.P., ingeniero Ricardo Alarcón Abarca, el ingeniero Jesús Velázquez Gómez, encargado de la Residencia General del Centro S.C.P. de la Residencia General de Carreteres Administradoras del Centro S.C.P. La licenciada Alma Leonora Hidalgo Arraola, jefa de la Unidad de Asuntos Públicos del Centro S.C.P. Buenos días, miembros. Ingeniero Norma Génica S.P. de la Torre, jefe del Departamento de Contratos y Estimulaciones de la Subdirección de Obras del Centro S.C.P. Se informa que en el presente acto los servidores públicos en el contacto con particulares observan indicado en el protocolo de adopción en materia de contribuciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, el cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en el portal de la Antenilla Única Nacional a través de la liga de www.gov.org.org diagonal S.C.F.P., el cual fue publicado en el Día Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y sus modificaciones del 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017. De igual manera, se informa que a fin de promover las mejores prácticas en materia de cocafe a la corrupción y protección de conflictos de interés, el presente acto público será videobrabado y dicha videobrabación se pondrá a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad del presente procedimiento y podrá ser utilizada como movimiento de prueba por lo cual se conservarán los archivos de este centro S.C.P. El contacto con los particulares se declara completamente por espíritu de medios físicos o de crónicos con la generalidad de que exista constancia del asunto sin perjuicio de los mirados por las disposiciones públicas africanas. Así también se informa que los datos personales que se declaran con motivo de contacto con particulares serán protegidos y tratados con buenas disposiciones jurídicas africanas. De igual manera, se informa que tiene derecho a presentar queca o denuncia por el cumplimiento de las relaciones que advierten en contacto con los servidores públicos, ante el orden del tema de control de la S.C.P. o a través del sistema integral de equipas y negocios ciudadanos establecido mediante acuerdo de computador en el día de la S.C. de la S.C. El 9 de diciembre de la S.C.P. de la S.C.P. Se ha dado la palabra al director. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, les doy la bienvenida aquí en nombre de la Secretaría de Comunicación y Transportes a través de este centro S.C.P. Agradezco a todos ustedes que están participando en esta licitación por el licitación de Panamá los 3. Ustedes ya conocen sus protocolos. Vamos a seguirlos. En este momento me toca a mí presidir. No había podido en ocasiones anteriores. Pero nada más que lo voy a hacer con mucho gusto y muy parabéns de bienvenida y agradecer a su licitación. Las empresas que se invitaron nos vamos a mencionar para que nos entreguen sus documentos. Empresa, marejo y empujos y topografía. Marcelino Juárez Reyes. En la actitud 19, lo corregiría en proyectos S.C.S.A. S.C.S.A. S.C.K. Constructuría Constructiva Constructuría Constructiva y de control S.C.A. 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 Gracias. 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 ¿Cuáles son las partes de los trabajos que se pueden ver a la gente? ¿Delgaraciones de estados o estados unicientes y candidatos unidos? ¿Relaciones de la margaria y el foco? ¿Convenio de participación en el mundo? ¿No? ¿Convenio de participación? El programa mensual de elevaciones calentarizado y cuantificado de la maquinaria y el cuerpo de la maquinaria y cuantificado 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 de la ma Gracias. 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 La empresa de altitud 19 topografía y proyectos SASB, 1 millón 631 mil 79 pesos con 96 centavos. 1 millón 631 mil 79 pesos con 96 centavos con IVA. Por último, de este primer bloque, está la empresa CCK con su proyecto constructivo y de control SC con un importe con IVA de 2 millones 349 mil 619 pesos con 54 centavos. 2 millones 349 mil 619 centavos. Gracias. 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 Gracias.